Pues también tenemos por acá a Jorge Ortiz de Pusasca, México, que también ya son grandes amigos. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¡Danos palomitas! Está comiendo palomitas, Jorge. Y no nos quiere dar. Y no darte. O sea, él se hizo la fiesta y todo. Pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y pues, ¿qué les puedo comentar? Esta semana ha sido muy interesante porque conocí a unos emprendedores que están creando arcos sanitizantes de PVC y de acero inoxidable. Entonces, se me hace un buen proyecto que yo creo que llegó para quedarse porque puede ser un protocolo de limpieza y de seguridad y higiene para algunas empresas. Y más las de la industria automotriz que están próximas a abrir. Entonces, pues bueno, es una iniciativa que estamos también apoyando desde la parte de Aska y junto con Rafa, también con Clean Chat. Oye, eso está padrísimo porque justo hace unos días, ¿no? Yo escuchaba este punto en donde te decían, una vez que se levante como tal esta contingencia, aunque no existe una fecha verídica, ¿no? Que será en este momento. Pues bueno, obviamente todo nuestro protocolo de sanidad va a cambiar, la manera en la cual nosotros interactuamos va a cambiar. Entonces, este tipo de herramientas deben de quedarse para la posteridad. O sea, este tipo de fábricas, de empresas que obviamente armadoras, que reciben muchísima gente todos los días y es un entrar y salir de personas. Claro que ya deben de ser parte como de su, pues de su checklist de lo que deben de tener para que. Y bueno, Jorge, también desde tu perspectiva, digo, hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo en varios proyectos, incluso conociendo gente bien, bien talentosa. Ahora tenemos la oportunidad de tener por acá Argentina, Rafa, Esteban, que la verdad es que tienen proyectos muy, muy interesantes. Pero, ¿cómo también tú has visto el hecho del crecimiento de los jóvenes y de cómo también, pues, esta proactividad que de repente tiene la juventud mexicana? Claro, Gabo y Alma, pues yo creo que los proyectos están a la orden del día. Al menos yo cada semana conozco tres nuevos y todos enfocándose a atacar, como dije, el primer programa, a este enemigo oculto que no vemos, pero que ya estamos venciendo, ¿no? Entonces, les platicaba de los arcos sanitizantes. Es una iniciativa de unos jóvenes que trabajan en la herrería, pero por falta de trabajo empezaron a construir estos arcos. Y muy importante, el líquido que ellos manejan en los arcos, en la parte hidráulica, está certificado por Cofetris, porque ellos hicieron la alianza con una empresa que se dedica a sanitizar. Entonces, hay seguridad de que funciona, que está aprobado. Y sí hacer una aclaración. La Secretaría de Salud no recomienda los arcos ni los túneles porque mencionan que no hay una prueba de que son efectivos contra el COVID. Pero sí es importante aclarar que sí son efectivos contra otro tipo de bacterias y pueden neutralizar diferentes virus que ya existen. Y bueno, son importantes tomar en cuenta porque al momento de regresar a trabajar hay que acordarnos que no solamente tenemos al COVID, sino hay otras enfermedades que pueden afectar. Y puede ser un protocolo de parte de la empresa para los empleados. Entonces, así lo estamos manejando. Sí, y además también ya se estaba viendo esta clase de iniciativas. Por ejemplo, en los paraderos del CIT, por ahí estaban teniendo estos arcos. Pero pues lamentablemente digo, creo que a veces no sé si la gente le tenía miedo o de plano también es como de, ¿yo qué me voy a andar metiendo ahí? Y pues por ahí tuvimos ahí un material de nuestros amigos de TV4 Noticias, donde comentan que pues literalmente, o sea, la gente le tenía como miedo, le tenía recelo a esta clase de tecnologías. Pero pues ayudan con algunas otras cosas que pues obviamente nosotros vamos cargando todo el tiempo. Yo estuve por muchos, muchos años, hasta hace apenas un añito, todos los días en el camión y pues ahí te enfrentas a cada cosa que, digo, la verdad es que uno que anda en la calle todo el tiempo, pues sí necesitas un espacio también como mínimo decir, ¿sabes qué? Ya mínimo ya no tengo tantos bacterias, tantos virus como yo pensaba o los que ya iba cargando. Sobre todo que se trata de hablar de prevención, ¿no? A lo mejor ya Jorge lo explica perfectamente en donde quizá sí se ha visto regulado un poco esta parte de que a lo mejor obviamente no te previene del COVID-19, pero sí de otras bacterias a las cuales estamos expuestos, obviamente por las temporadas que estamos este pues pasando, ¿no? Dentro de unos meses también ya comienza lo de la influenza y todo estacional y la parte del invierno y cositas así que obviamente no está de más tener esa parte. Que estemos pasando la situación. Así es. Esto, desde también tu perspectiva, Jorge, el hecho de recibir tantos proyectos de parte de los chicos y chicas, pues bueno, ¿cómo también se va tomando? ¿Cómo es que también se va decidiendo cuáles tal vez ya se puedan trabajar de manera inmediata o cuáles todavía necesitan un ratito más en el horno? Claro, sí, pues mira, hacemos un filtro para saber primero que nada de qué se trata el proyecto, entregamos un diagnóstico así como los doctores y les damos el seguimiento adecuado dependiendo del tipo de proyecto. Yo quiero recalcar algo y es que, como bien dice Argentina, las estadísticas nos dicen que hay muchísima gente creando ya contenido a nivel global. Sin embargo, también hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a Internet y no me y no me y no hablo de las comunidades que rodean los municipios, sino en las colonias del municipio de León, Guanajuato, por ejemplo, hay todavía familias que tienen que ir a cibercafés. Aunque yo pensé que ya no existían los cibercafés, pero todavía hay algunos que pues no pueden cerrar porque es su fuente de ingreso y pues hay una gran cantidad de probabilidades de posibles contagios. Entonces se nos ocurrió un proyecto que se los quiero platicar rápidamente. Adelante. Que se llama se llama Prende tu Wi-Fi. Es una iniciativa. ¿Quién de nosotros alguna vez no nos hemos robado el Internet? Híjole. Entonces lo que buscamos con Prende tu Wi-Fi es primeramente en etapa de planeación hacer una lista de aquellas personas, jóvenes, adultos, etcétera, que quieran donar la clave o más prácticamente abrir su Wi-Fi para que cualquier persona que esté en las colonias o en las zonas aquí del Guanajuato pueda ver una lista. De en qué parte hay Wi-Fi abierto. Y por ejemplo, si yo vivo en la zona centro y aunque sé que en los parques hay Internet, yo puedo detectar que tengo tres o cuatro vecinos que me pueden donar a lo mejor si estamos cerca su conexión y poder seguir haciendo mis tareas, estudiando, tomando mis clases. Digo, también sin abusar, pero estamos con esa iniciativa para que pues más personas puedan solamente por una temporada prestar su conexión. Digo, sé que a todo nos cuesta, pero pues para si no tienes oportunidad de donar en efectivo o con una despensa, pues al menos puedas donar tu tus megas. Y sobre todo también esta parte consciente de la sociedad en donde, George, acabas de decir algo bien importante que es el uso consciente, ¿no? Tampoco abusar, porque a veces se nos dan las facilidades, se da esta parte en donde, bueno, a lo mejor no tengo Internet para continuar mis clases online, que yo creo que es algo a lo que a lo que muchas personas, muchos niños sobre todo también ahorita están pasando o para el trabajo desde casa. Pero hasta qué punto también a veces nos manchamos, ¿no? Entonces nos dan la mano y agarramos la patilla y pues eso no está cool. Así es. Yo he conocido familias que se han puesto de acuerdo para contratar paquetes de Internet entre dos o tres familias, ¿no? Entonces es una necesidad, digo, no básica, pero sí fundamental hoy por hoy si buscamos quedarnos en casa, el tener conexión y saber qué está pasando a nivel global, qué está pasando aquí en León. Y pues no hay otra forma que pues mediante el Internet. Entonces, pues bueno, es una iniciativa. Vamos a dar más detalles. Bueno, es una iniciativa. Vamos a dar más detalles. Y pues aquí vamos a estar informándoles si la gente se suma o a ver qué dice. Ah, oigan, por ahí se está retroalimentando al parecer un micro. No sé si por ahí. Ah, ahí está. Creo que ya se solucionó. Sí. Bruto ahí de la Internet. Y bien lo mencionabas ahorita, Jorge. De hecho, ya desde hace algunos años, empresas como Google y demás han querido llevar a las comunidades y además toda esta situación del Internet gratuito. Pero pues obviamente requiere muchísimo trabajo, requiere muchísima infraestructura. Yo a bien, ahorita les puedo comentar, o sea, yo en mi nuevo domicilio, yo sigo sin conexión a Internet. Porque entiendo también que es mucho el trabajo, la demanda que ahorita se está haciendo, pero pues la neta es que para muchos que queremos de repente estar haciendo home office y demás, pues sí es algo complicado. No puedes. Y pues obviamente sí, esta clase de iniciativas abonan muchísimo a que las personas, pues bueno, digan, ¿sabes qué? Quizás no tengo la posibilidad de contratar un servicio, pero pues necesito entregar mi trabajo en Classroom en las próximas horas. Así como yo te invité a mi casa, ¿te acuerdas? Ajá. Sí. Te dije, si no tienes Internet, puedes venir a mi casa y ahí puedes trabajar. Igual también, por ejemplo, mi hermano también me dijo, oye, pues si quieres puedes hacer la chamba ahí en la casa y todo, pero pues obviamente tenemos ahí de repente algunos chicos y chicas que dicen, híjole, es que el profe me pidió que subiera mi trabajo a Classroom, que también es una aplicación que pues ahorita se está utilizando mucho. Sí. Y pues de qué manera lo hago, ¿no? Si yo no tengo el servicio y de aquí a que lo contrato y que me lo instalan, pues obviamente se va a tardar toda vez. Pues, ¿dónde podemos encontrar más información de de Aska México y sobre todo de los proyectos? Tenemos treinta segunditos para terminar. Tu micrófono, Jorge. Tu micrófono, ándale. Ya nos pasó a todos. Y así ya se acabó, gracias. En Facebook, en Instagram, como Aska México, también en Twitter y Jorge Ortiz. Perfecto, y pues obviamente agradecerles muchísimo que nos hayan tomado pues esta videollamada. Entonces, esperemos próximamente, pues bueno, seguir platicando de pues el crecimiento y de cómo, pues ahora sí que se ha podido ayudar a la gente pues en distintas trincheras básicamente. Eso es lo más bonito, ya Gaby lo decía, ¿no? Ahora todos somos influencers porque todos tratamos de promover cuestiones de pues las demás personas. Así que gracias por acompañarnos, conectarse a la transmisión. Nos vemos mañana. No se pierdan la azotea, diez treinta de la noche por el cuatro a dos. Ahí estamos. Ahí nos vemos.